Hasta el momento todo en orden y sobre todo muy unidos, trabajando conjuntamente y apoyando a nuestros comandantes y a usted señor presidente para que todo el día de hoy salga bien. De esta forma, con un parte de tranquilidad, la gobernadora del Valle rindió un informe al presidente de la República de la situación de orden público hacia el mediodía en desarrollo de la jornada de protesta de este 21 de enero desde el puesto de mando unificado. Estamos unidos tanto la alcaldía como la gobernación apoyando a nuestros comandantes pero garantizando una protesta pacífica, garantizando el derecho a la protesta social pero como lo hemos manifestado siempre, desde que sea en una forma pacífica y hasta el momento así ha sido y esperamos que toda la tarde continúe de la misma forma. Tenemos dos puntos críticos, digamos, de intervención, que es la portada al mar y que es puerto rellena en la comuna número 16 de la ciudad de Cali. Los mandos de policía y ejército se mantienen al frente de los operativos de vigilancia y control del orden público. Ante una eventualidad que sabemos y conocemos que no se irá a presentar tendríamos también cómo responder cuando se presenten manifestaciones de hecho que atenten contra las personas que no ejercen este derecho y a quienes también tenemos que respaldar. Y aspiramos que esto no traspase las vías de hecho y estamos nosotros, como les dije, en permanente coordinación con nuestra Policía Nacional garantizando la seguridad de todo el departamento y especial acá de la ciudad de Cali. La gobernadora del Valle informó sobre la situación de orden público del cual ha estado pendiente desde primeras horas del día.